Se lo prepara que luego se vuelve a un día, ahí se quedó y le chupo este buchero a armar. Vamos a dar al otro. Vamos a dar al otro. Ah, yo digo yo la guadaño. Esta es la iglesia y lo de detrás es el monasterio. Gracias. Gracias. Vamos con el delefanto. Gracias. 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 Ahí estoy grabando. Gracias. Gracias. Este traquito te caen gotas rápido. Ya. No se ve mucho el agua. No me lo ha visto por agua nunca. No. 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 No me lo ha visto por agua. No me lo ha visto por agua. No le ha visto por agua. Va, está bien Tarea está prácticamente entera Bueno, pues ese podemos prescindir Si quieres Estoy grabando No, no, no Otra opción es hacerlo fuera Pero a lo mejor fuera es un poco más incómodo con toda la lluvia Pues lo hacemos sino debajo de los árboles donde antes Solo que debajo de los árboles hay que ir No, 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 aquí más Porque mejor no se moja Vamos a ayudar Gracias por ver el video Gracias.